Suena el despertador. Es hora de levantarte. Esta es tu primera decisión del día. Te levantarás o apretarás el botón de repetición y te viras y te quedas cinco minutitos más. ¿Te suena esto? ¿Te recuerda a algo? Te doy una noticia. Esta es la primera batalla del día que has perdido. Sí, así como lo oyes. Y hola, ¿cómo están todos mis Sandy seguidores? Espero y estén bendecidos por Dios como yo lo estoy también. Gracias por seguirme en mis redes sociales. Siempre, siempre primero comienzo dando las gracias porque ya vamos a ser 310 seguidores. Hasta ahorita. Gracias por eso. Gracias por seguirme en mis redes sociales. Gracias por suscribirte en mi canal. Por seguirme en Instagram. Por seguirme en Facebook. Por mi fanpage. Por todos los medios en los que ustedes están al pendiente de mí. Muchísimas gracias. Y bueno, inicié con esa pequeña introducción del principio porque hoy traigo un tema muy, muy interesante. Algo que quizá no sabemos ni siquiera que existe en nuestras vidas, que existe en nuestro día a día. Entonces, hoy vamos a hablar de la resistencia. Y a veces decimos, oh wow, apuesto que ahorita que yo les dije, ustedes dicen, ¿y qué es eso de la resistencia? Entonces, hoy vamos a hablar qué es la resistencia, en qué nos afecta, hasta dónde puede llegar a esa frase, a esa palabrita, a arruinarnos la vida para siempre. Les voy a decir, les voy a leer en breve lo que es el significado de la resistencia y de ahí vamos a seguir nuestro tema del día de hoy. Dice, la resistencia es esa sensación aletargada de no querer hacer algo que sabes que es bueno para ti. Es la inclinación a hacer algo estando consciente de que no es bueno para ti. O sea, es saber que tienes algo bueno y no lo haces. O saber que es algo malo y lo sigues haciendo. Es el deseo y la tentación a demorar algo. ¿Qué debes estar haciendo ahora mismo? ¿Te das cuenta? Mira, yo le voy a cambiar para que me entiendan un poquito. La resistencia es lo que nosotros llamamos día a día, en pocas palabras, la flojera. La flojera. Ahí están los trastes suyos. Tengo flojera. Ahorita lo hago. Tengo flojera. Ahorita. Tengo flojera. Entonces, aquí dice claramente. La resistencia es que sabes que tienes que hacer algo bueno, que es bueno para ti, que vas a llegar a algún lado con eso y no lo haces. O al contrario. Es algo que tú sabes conscientemente que es algo dañino para ti, que es algo malo, que es algo que no te va a llevar a algún lado. Pero de igual manera lo sigues haciendo y lo sigues haciendo y lo sigues haciendo. Entonces, esa es la resistencia. La resistencia es tu enemigo totalmente. Y tú dices, ok, ¿y cómo puedo deshacerme de eso? Es una lucha del día a día. Es algo que tienes que luchar todos los días. Es como pedirle a Dios que te dé la fuerza para vivir un día a la vez. Eso es luchar contra la resistencia. Voy a enseñarte, voy a decirte ahorita algunas maneras en las que la resistencia se muestra en nuestras vidas. Vamos a ir hablando un poquito. ¿Cómo me doy cuenta si yo estoy padeciendo de ese mal de la resistencia? O si la resistencia está influyendo en nuestro día a día, en nuestra vida, o en algún proyecto, o en ser mejor persona. Entonces, ok. Número uno. La haraganería. ¿Qué es lo que les estaba hablando ahorita? Es la falta de ganas de hacer algo, la falta de ganas de trabajar, la falta de ganas de estudiar, la falta de ganas de hacer cualquier cosa. Y empiezas poquito a poquito a hacerte una haragana, un haragán. Y no te das cuenta, no te das cuenta. Pero empiezas a caer como en una zona de confort y empiezas a caer en estar todo el tiempo ahí sentado en el sillón, en estar viendo la tele. De esa manera se demuestra la resistencia. Ese es como un síntoma. Un síntoma de que la resistencia nos está atacando en nuestra vida. Número dos. La dilación. Por ejemplo, la dilación. ¿Qué es la dilación? Un ejemplo bien sencillo. Por ejemplo, nosotros las mamás. Que tenemos un montón de trastes así, para lavar. Muchísimos. Y decimos, ay, mañana, que acabo ya es bien tarde. Mañana lo hago. Sí, mañana lo hago. O en, a grandes rasgos. Por ejemplo, nosotros, tantos hispanos que estamos aquí en este país y que no sabemos, por ejemplo, aquí necesitamos el inglés. Pero a veces nos conformamos con, pues ya me defiendo. O aquí, por ejemplo, donde yo vivo, en el estado que yo vivo, aquí en Milwaukee, hay, en todas partes hablan español. Y entonces tú llegas, ¿tú yo speak Spanish? Y ya te salvaste la vida. O sea, te salvaste. Entonces, ¿qué pasa? La dilación entra ahí. En que tú pudiendo estar estudiando, por ejemplo, inglés, lo que tú quieras, estás dilatando eso. Estás altergándolo, como dice. Ay, mañana ha pasado, ¿para qué lo hago? O después. También imagínate tú que estás queriendo hacer un negocio. Un negocio desde hace mucho que eres buenísima para, para la cocina, por ejemplo. Y dices, ¿cómo desearía poner un restaurante? Pero no lo haces. Pero, pero no, no va a funcionar. No, no va a funcionar. Entonces, eso es estar dilatando algo. La resistencia está peleando contigo todos los días. Para que tú no hagas lo que tienes que estar haciendo. ¿Ok? Entonces, vamos al tercer paso. El temor. El temor entra también en lo que les estaba diciendo ahorita. Que tú dices, quiero hacer esto, pero no va a funcionar. No, estoy segura de que no va a funcionar. O quiero estudiar, pero ya estoy bien vieja. No, ya no, no, me da miedo. Quiero enseñarme a manejar, pero no, qué horror, qué horror. Yo ya, ya no estoy para esos trotes. Ya no puedo, este, enseñarme a manejar. Ya, ya, ya no. El temor a cualquier cosa. El temor a cualquier cosa. La resistencia está ganándonos como un, imagínate tú que es como un gran monstruo que tienes que ir matando poco a poco. Porque no va a ser como que te levantes mañana y tú digas, ya sé que es la resistencia y me deshago de ella. Fum, fum, fum. Le doy sus buenas cachetadas y nos vamos. No. Es un día a día. Un día a día. Ahorita les voy a platicar una, cómo yo he ido venciendo eso y cómo puedes ir, este, pues siendo más, más activa, más positiva, más, y alejar de ti la resistencia. ¿Ok? Entonces, punto número cuatro. La duda. La duda. El dudar de ti misma es lo peor que puedes hacer. Yo te digo una cosa. O sea, puedes, tú deja que todo el mundo dude de ti. Es válido. Es válido que todo el mundo dude de ti. Que diga, no, ¿cómo va a poder? No puede. O no sabe. O no es capaz. O lo que a ti te guste. Pero nunca permitas que tú misma dudes de ti. Aleja eso. Y la resistencia está todo el tiempo como si fuera una vocecita. No puedes hacerlo. No vas a poder. No vas a poder. No eres capaz. No tienes las fuerzas. No tienes las herramientas. Ay, es que quisiera hacer esto, pero no tengo dinero. O quisiera estudiar, pero no tengo tiempo. Me quiero arreglar, pero no me alcanza el tiempo. Me quiero. Todo el tiempo estás dudando de que puedes hacer algo. Entonces, esa es otra manera en que la resistencia se manifiesta en nuestro día a día. El punto número cinco es la adicción a algo. Y esto, todo el mundo cargamos con la adicción a algo. Lo que se está viendo ahorita muchísimo, terriblemente, es, por ejemplo, en las redes sociales. No en las redes sociales, sino en el internet, el teléfono, el teléfono, la tablet. Por ejemplo, queremos estar todo el día metidos viendo Facebook, viendo YouTube. No importa, sigan viendo YouTube, sigan viendo mis videos. No, este, esto es en serio. Este, tiene que tener un límite. Tienes que, por ejemplo, decir, ok, a cierta hora del día voy a meterme a checar mis notificaciones, mis requests, lo que tú quieras ver. Por ejemplo, en mi caso, este, yo sí digo, le digo a mi esposo a veces, mi amor, ¿te acuerdas cuando teníamos un telefonito así cuando llegamos aquí a Estados Unidos de teclas? Dices, sí, le digo, yo era feliz, le digo, yo era feliz con ese teléfono. Porque no me enteraba de nada, no tenía tiempo para el teléfono, no, no, no. Y ahora que tengo el teléfono, y bueno, gracias a Dios, para bien, pero a lo mejor no tanto, mi trabajo depende de las redes sociales. Por ejemplo, el maquillaje, tengo que estar posteando, tengo que estar, este, publicando, perdón, no posteando. Esa es una palabra que nos hemos inventado nosotros, los que estamos aquí bilingües, pero no es postear, es post o es publicar. Entonces, bueno, seguimos con el punto. Tengo que estar subiendo mis fotos, tengo que estar promocionando mi maquillaje, por ejemplo, mi trabajo. Y ya no puedo deshacerme del Facebook. En este caso, ya tomé la decisión de este canal de YouTube y tampoco. Pero sí tenemos que tener como, no enviciarnos, no enviciarnos. Poner, poner horarios en la televisión también. Mucha gente está enviciada ahorita, por ejemplo, a Netflix. Por ejemplo, se avientan toda una serie que te puedes aventar en, que te digo, tres meses, cuatro meses, que salen por lo regular en los canales normales. Se la quieren aventar en un día, una semana y están ahí todos enviciados. Entonces, esto también es una manera en que se manifiesta la resistencia. Porque recuerden que la resistencia es hacer algo bueno, dejar de hacer algo bueno que no, que nos beneficiaría o estar constantemente haciendo algo que sabemos que no es bueno para nosotros. Es, y lo que está en medio. O sea, algo bueno demasiado y algo no bueno demasiado es, eso es en lo que se manifiesta la resistencia. No quiero como enredarme mucho, pero hago así. Entonces, el punto número seis es la indecisión, que fue lo que hablábamos ahorita. Que, por ejemplo, a mí, a mí me cuesta muchísimo, muchísimo trabajo tomar decisiones. Es algo que en realidad, te soy sincera, a mí me cuesta. Me cuesta muchísimo. Y si estará bien y no estará bien, y lo hago y no lo hago. Y cómo yo he ido venciendo poco a poco esto de tomar decisiones. No hay nada mejor, no hay mejor consejero, no hay mejor amiga, no hay nadie que te pueda ayudar a tomar tú una decisión más de que Dios. Cuando tú tengas un proyecto, algo, una decisión bien importante que tomes, siéntate, ora y ponte a discernirlo con él. Y él te va a dar la forma correcta en la que tú lo tienes que hacer. ¿Ok? Entonces, siete, la tensión, la tensión, oh my God. También denominada como el estrés. Esto está ahorita el número uno en todas partes. No hay persona con la que tú no platiques que te diga, es que tengo mucho estrés, es que tengo mucho estrés, es que el estrés de ahí te lleva a los ataques de pánico, te lleva a la ansiedad, te lleva a todo eso. Y es como que la enfermedad número uno ahorita en todo el mundo. El estrés, el estrés, el estrés. Entonces, esa es otra manera en la que se manifiesta la resistencia. ¿Y cómo podemos evitar el estrés y todo esto? Una, como ya se los dije, yendo un día a la vez, porque a veces queremos abarcar más de lo que nosotros podemos. Se los digo por experiencia, yo estoy todo el tiempo como queriendo hacer demasiado, demasiado, y no es como lo mejor que podemos hacer. Ponernos tareas, unas tareas, por ejemplo, después les voy a dar como otros tips de cómo me organizo yo en cuestión de la comida, en cuestión de ir al lonche, en todo eso. Eso se los voy a hacer en otros videitos. Pero siempre estar organizada es muy bueno para no sentirte tan estresada. Hacer una lista de lo que tienes que hacer. Y créeme que, por ejemplo, cuando haces una lista de lo que tienes que hacer todo el día, todo el día, y vas como que haciéndole una palomita a lo que vas haciendo, eso va bajando como tus niveles de estrés. Y al final del día, en la noche, dices, wow, ya terminé, y no te vas a sentir como tan, tan abotagada y tan estresada. Ese es un tip que yo les puedo dar, que a mí me ayuda, porque a veces, mira, somos muy buenas para dejar todo en la mente nada más, y no escribimos nada, no escribimos nada, y eso nos causa estrés, porque a veces o se nos olvidan las cosas por lo mismo que tenemos tantas y por lo mismo del estrés, o estamos dándole vuelta todo el tiempo a eso. Entonces, ¿qué hago yo? Agarro un papelito y escribo todo lo que voy a hacer ese día, hasta si voy a salir a la calle, por ejemplo, primero voy a ir al banco, luego voy a ir a Aldi, luego voy a ir a Charlie, luego voy a ir aquí, luego acá. Entonces, voy haciéndolo, y ya al final del día, cuando ya complete todas mis tareas, ya en la noche, puedo estar relajada, sin estrés, puedo disfrutar a mi esposo, puedo disfrutar a mis hijos, y estoy relajada. Entonces, eso es un tip. Y el ocho, el punto número ocho es el último, pero no por eso el menos importante, es muy importante, yo creo que uno de los más importantes es el orgullo. Sí, se manifiesta la resistencia en el orgullo, ¿por qué? Porque, mira, un ejemplo tan simple, a veces necesitamos ayuda, yo soy tan orgullosa, que casi siempre necesito ayuda para algo, pero lo hago yo. Vamos a poner en algo tan simple. Necesito ayuda que mover el sillón, pero digo, ¡ay, no! Mi esposo me va a empezar a joder, a decir que, ¿para qué lo muevo otra vez? No, lo hago yo. ¿Y qué pasa? De rato ando, ¡oh, mi espalda! ¡Oh, my God! Entonces, hay que aprender a ser humildes, hay que aprender a decir, ok, yo también necesito ayuda. A mí me encanta ayudar, me encanta estar al servicio, pero yo también necesito ayuda de alguien más. Entonces, es algo que yo he ido aprendiendo, y por ejemplo, le habla una amiga, oye, ¿sabes qué? Esta semana estoy saturadísima, puedes ayudarme con esto, puedes ayudarme cuidándome a la niña, puedes ayudarme, y créeme, créeme que eso nos ayuda muchísimo. Dejemos a un lado el orgullo, porque el orgullo aparte nos lleva, este es un tema larguísimo si hablamos de él, el orgullo aparte nos lleva a hacer muchas otras cosas, a cometer muchas otras tonterías en nuestra vida, hasta perder a tu pareja, hacer muchas cosas. Entonces, vamos a bajarle un poquito a eso. Ahorita que estás identificando un poquito más qué es la resistencia con todo esto, vamos a identificarla para tratar de sobrellevarla día a día, y irla dejando así como que a un lado, ¿ok? Entonces, aquí tengo una frase muy bonita que dice, No te puedes convertir en la mejor versión de ti mismo, a menos que te despiertes cada mañana listo para matar la resistencia, que te separa de la persona que Dios quiere que seas, ¿ok? Entonces, no te puedes convertir en la mejor versión de ti mismo, a menos que te levantes cada día con toda la energía, con todas las fuerzas de luchar para convertirte en qué? En la mejor versión que Dios te creó para ser, ¿ok? Pero tienes que estar dispuesta. Tienes que decir, Lo voy a hacer un día a la vez, un pasito a la vez, un pasito a la vez, ¿ok? Entonces, vamos a seguir. Mira, tenemos que vencer la resistencia hasta para cumplir las tareas más pequeñitas que tenemos en casa. Yo te voy a dar, por ejemplo, yo me acuerdo y te lo prometo, no sabía en ese entonces que esto era la resistencia, lo llamábamos, como ya les dije, flojera o pereza o no sé, pero yo desde que me acuerdo, me daban ganas de hacer algo, por ejemplo, no sé, ir a la cocina por un vaso de agua, por ejemplo, y decía, ay no, no lo voy a hacer. Entonces, yo siempre siento como que muy, no, no, algo está pasando, algo está pasando conmigo, no, no está bien lo que estoy haciendo. Entonces, ¿cómo empecé yo a vencer la resistencia? Yo decía, ya sé qué voy a hacer. En ese tiempo yo la llamaba flojera. Yo decía, ya sé qué voy a hacer cuando tenga flojera, cuando tenga flojera hacer algo. Entonces, ¿qué hacía yo? Si cuando se me venga a la mente, quiero un vaso de agua, pero yo diga, más al ratito, entonces, ¿qué voy a hacer? En ese momento, en cuanto mi cerebro me diga, qué flojera al ratito, en ese momento me voy a levantar y voy a ir a hacerlo. Y lo hacía, y funcionaba, te lo juro. O sea, cuando a ti te dé flojera hacer algo, por ejemplo, vamos a ponerlo en las tareas del día a día, en el momento en que te diga, tú digas, voy a ir a lavar el baño y te diga rápido algo. Ay, no, al ratito. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a levantar, en cuanto escuches esa vocecita que te dice, ahorita no, al ratito, te vas a levantar en automático y te vas a ir a hacerlo. Y hazle así, 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 así. Entonces, tú te vas a dar cuenta cómo tu cerebro, tu mente misma, va cambiando. Y esa pereza, y esa flojera, y ese alentargamiento, y eso, se va a ir haciendo menos cada día, menos, 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 porque acuérdate que la pereza, la resistencia, es un monstruo que nos va como consumiendo. Entonces, si a todo le vas diciendo que no, o más al rato, imagina que es algo como que va creciendo en tu cerebro. Y cuando, cuando ya vas a darte cuenta, es porque tú ya estás en un sillón, sin ganas de hacer, no nada más una cosa ni dos, sin ganas de hacer nada, y estás en una tremenda depresión. Entonces, vamos a ir, en lugar de dejarlo crecer, vamos a irlo haciendo más pequeñito. ¿Ok? Mira, todos batallamos con la resistencia, todos los días. Cada vez que dejamos algo para, para después, nos estamos alejando, de nuestras metas, nos estamos alejando, de nuestra felicidad. Por ejemplo, ¿cuántas veces, has visto tu personas, que ya son bien, nos alejamos, que ya son bien, bien, bien famosas, bien, tienen todo para ser felices, y o se suicidan, o hacen tantas cosas? ¿Por qué es esto? Porque la resistencia, nos aleja, totalmente, de la felicidad. Estamos resistiéndonos, cuando nosotros, dejamos que la resistencia, crezca, y crezca, y crezca, y aletargamos, todo lo que es bueno, para nosotros, nosotros, entonces, terminamos, así. Imagínate tú, si los científicos, de antes, por ejemplo, tantos, tantas curas, que descubrieron, y todo eso, si hubieran sentado, como ahora lo hacemos, nos sentamos a estudiar, y estoy leyendo, un poquitito, y luego agarro el teléfono, ay, a ver, en qué va esta, ay, ahí estaba leyendo, ay, a ver, a ver el teléfono, a ver, no, imagínate si los científicos, que han descubierto tantas curas, se hubieran sentado, así, aletargar todo el tiempo las cosas, a resistirse, a seguir con lo que están haciendo, no había tantas curas, no había nada, entonces, por eso te digo, por eso te digo, que la resistencia, te aleja, de la felicidad, te aleja, de tus metas, te aleja, de ser feliz, ¿por qué? porque si tu sueño es ser, cantante, pero, la resistencia, la pereza, y todo eso, te, no te permiten ir a una escuela de canto, porque, luego lo voy a hacer, porque no tengo demasiado tiempo, entonces, te estás alejando de la felicidad, te estás alejando de algo que tú quieres, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, deja, deja de resistirte, a ser feliz, deja de resistirte, a ser feliz, porque la pereza, y toda la pereza, la duda, la adicción a algo, la indecisión, la tensión, el orgullo, a donde te llevan a ser una persona totalmente inactiva e infeliz, y por lo tanto, ¿qué es lo que estamos viendo en este canal? Ser la mejor versión de nosotros mismos, la resistencia te aleja cada día, de ser la mejor versión de ti, la resistencia te aleja cada día, de acercarte a Dios, ¿por qué? Por ejemplo, yo no voy a rezar el rosario, porque, qué flojera, o ya tengo sueño, ya es bien noche, o, no voy a ir a misa, porque, porque si no voy con gusto, no me vale la misa, así no vale, yendo obligado, la misa no vale, no, te das cuenta cómo te estás resistiendo a hacer algo, que sabes que es bueno para ti, pero no lo haces, cómo te estás resistiendo a ser feliz, resistiéndote a ser la mejor versión de ti, y bueno, con eso terminamos este tema, de la resistencia, deja de resistirte a todo, a partir de este video, yo les tengo unos, un reto que vamos a hacer, yo subo videos cada semana, entonces les propongo algo a todos ustedes, que me siguen y que me están viendo, ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer un reto, pero me incluyo, me incluyo, vamos a hacer, cada día, vamos a ver, cada video que yo suba, les voy a dejar una tareita, voy a dejar una tarea, en esta ocasión, siéntate, háblate a ti misma, di, a ver, ¿qué es algo que a mí, de todas estas cosas que yo les dije hoy, tú di, ¿qué es algo en lo que a mí me está ganando totalmente la resistencia? ¿qué es? ¿qué? ¿qué no me deja hacer? una cosa nada más, una, entonces, agarra un cuaderno, no una cosa, vamos a hacer una, vamos a hacer, agarra un cuaderno, la tarea de esta semana va a ser, agarra un cuaderno, una hojita, un post-it, donde tú tengas, para que lo pegues, en donde tú lo puedas ver, y identifica cinco cosas, en las que tú te resistes, cinco cosas, en la que la resistencia, está afectando tu vida, acuérdate, porque a veces hacemos cosas, cosas que no nos hacemos conscientes, no nos damos cuenta, entonces, primero, tenemos que darnos cuenta, ahorita ya se dieron cuenta, de lo que es la resistencia, cuando descubrimos algo en nuestro cerebro, automáticamente, decimos, oh, eso era lo que estaba mal, entonces, pierde, pierde valor, pierde potencia, entonces, ahorita ya sabes, que la resistencia, está acabando con tus sueños, con tu felicidad, ya bajó un poquito el nivel, ya tienes la primera herramienta, entonces, agarra ahora, y escribe cinco cosas, en las que la resistencia, te mantiene ahí, te mantiene quieto, te mantiene paralizado, por ejemplo, me da pereza limpiar mi casa, este, no me gusta leer, entonces, ¿qué vamos a hacer? te vas a dar cuenta, esas cinco cosas que están mal, y automáticamente, vas a empezar, poquito, poquito, a trabajar en ellas, entonces, esta es la tarea de hoy, ok, y bueno, pues, espero, y estos consejitos, este nuevo tema, les haya sido de su ayuda, de verdad, cada tema, yo lo hago con mucho amor, y esperando siempre, que sea de su ayuda, no olviden suscribirse, darle también a la campanita, para que les llegue cada video que subo, los videos los voy a subir, dos a la semana, uno a la semana, según el tiempo, porque recuerden que yo tengo mis hijos, y a veces me da tiempo, a veces no, entonces, suscríbete, es bien importante, porque yo estoy viendo que están entrando muchísimas personas, a ver mis videos, y no sé si se les olvida, o no, pero, te recomiendo que te suscribas, y actives la campanita, para que te lleguen más videos, como este, y comparte en tus redes sociales, comparte con tu vecina, comparte con tu amiga, si sientes que a alguien le hace falta este tema, compártelo, 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 y recuerda, que aquí está Sandy, en tu vida, para ayudarte a ser, la mejor versión, de ti, chao, chao,